Nuestra compañera, Jael Alvarado, nos cuenta en la siguiente cápsula cómo los avances tecnológicos han proyectado los alcances en los procesos educativos. Acompáñenos a conocerlos. Desde hace muchos años que se usa la tecnología como herramienta de enseñanza en distintos niveles, empezando por las películas y videos didácticos, hasta las emisoras de radio y televisión educativas, pasando por los audiolibros. En nuestros tiempos, las computadoras y los teléfonos celulares conectados a Internet se han vuelto indispensables en el proceso educativo a causa de la pandemia. Y actualmente nos encontramos en pleno auge del desarrollo de mejores herramientas para la enseñanza y el aprendizaje que incluyen conceptos como narrativas transmedia, gamificación, pensamiento colaborativo, realidad virtual y lo que vaya apareciendo en el camino. En el camino, sin embargo, también están apareciendo algunos problemas, puesto que, aunque históricamente algunas tecnologías han sido consideradas como disruptivas, esto no siempre ocurre así. Algunas van perdiendo su potencial transformador y esto sucede porque los efectos de una tecnología en la sociedad y la cultura no dependen solamente de sus propias características, sino también del contexto en el que se usan, en las circunstancias, en qué nuevos usos les descubre el usuario, qué intereses económicos y políticos se gestan alrededor de esta tecnología, etc. Han existido proyectos, por ejemplo aquí en México la Enciclomedia, que, sin el respaldo de las autoridades educativas en un contexto determinado, terminaron fracasando, por muy bueno que fuera el proyecto. Por otro lado, el escenario de la pandemia ha colocado a los alumnos y maestros detrás del monitor, aprendiendo a tropezones cómo impartir y atender una clase virtual, pero desconociendo las posibilidades y limitaciones de este entorno. Por consiguiente, los maestros han terminado intentando reproducir en el aula virtual prácticas de la clase presencial que son inconcebibles, como el pase de lista, como el dictado, hasta el uso de uniformes, en lugar de aprovechar el enorme potencial creativo que sus alumnos pueden abordar a través de los diversos lenguajes audiovisuales, los contenidos que deberían asimilar. La pandemia nos colocó apresuradamente fuera del aula, en un entorno desconocido. Aprovechamos la oportunidad para teorizar y trabajar más sobre esta relación entre tecnología y educación, porque difícilmente volveremos al modelo tradicional. El cambio ya llegó y llegó para quedarse.